Para ayudarte a nadar más rápido estilo crawl, vamos a ver tres pequeños detalles de la patada que pueden marcar una gran diferencia. El primero es la forma, el segundo es el ritmo y el tercero es la transición. La forma de tu patada en estilo crawl determinará qué tan rápido puedes moverte. Para tener una patada muy efectiva, debes tener una increíble flexibilidad en el tobillo. Cuanto más tengas, menos arrastre crearás. Y lo opuesto es verdad. Mira cómo no me muevo con mis tobillos así. Además, las rodillas deben estar un poco dobladas mientras bajan y rectas mientras suben. Para hacerlo, debes relajar los isquiotibiales y activar los cuadríceps cuando la pierna baja. Y mientras sube, activarás los glúteos, los isquiotibiales y las pantorrillas. Después de aprender a tener una buena forma al patear, necesitas perfeccionar el ritmo de tu patada. Esto puede variar según la distancia en la que estés nadando, pero el ritmo más común es de seis patadas por cada dos brazadas. Esto es, tres patadas con una pierna, mientras que un brazo realiza un ciclo de brazada. El ritmo de la patada también es muy importante. Debido a la rotación y el movimiento de los músculos en tu tronco, es mejor si la pierna derecha baja cuando el brazo izquierdo ingresa al agua. Mientras deslizas, haz otra patada y usa ese impulso para comenzar la brazada mientras la pierna baja nuevamente. Cuando nadas estilo crawl, lo más efectivo que puedes hacer después de la vuelta es hacer varias patadas submarinas de mariposa. Esto acarrea la velocidad de tu empuje, pero el problema que tienen la mayoría de la gente es que pierden esa velocidad en la transición de patada de mariposa a patada de crawl. Las primeras patadas de estilo crawl son extremadamente importantes. Deben ser rápidas y deben comenzar antes de que los brazos comiencen a moverse. Esto también se relaciona con el video de quiebre que hicimos hace un tiempo. Lo puedes ver dando clic en el recuadro al final de este video. Si quieres seguir mejorando y no perderte de ninguno de nuestros videos, asegúrate de estar suscrito aquí y tener el icono de la campana activado. Nos vemos pronto, nada rápido. ¡Gracias!